Hace 11 años que Chile no alberga la Copa Los Andes de Golf y hoy se puso fin a esa espera. El club de golf Los Leones recibe el tan ansiado evento que cuenta con los mejores jugadores amateur de la región. Con un formato match play se compite directamente contra los representantes de las demás naciones y el resultado se da en base a los hoyos ganados, perdidos o empatados. En principio se disputa en parejas con golpes alternados y posteriormente empiezan los duelos individuales. La Copa Los Andes es un certamen sumamente importante para el golf chileno y sudamericano. Sin embargo su preparación no deja de ser desafiante, por lo que el apoyo de la R&A es fundamental. La Copa Andes es un torneo muy grande, muy pesado para organizar y a los países se les da todo el tiempo posible para poder contar con toda la infraestructura que requiere la Copa Andes. Es como decirte que para el golf amateur es organizar casi un mundial de fútbol. Entonces te tenés que preparar con mucho tiempo, tenés que tener fondos, requiere muchos voluntarios, requiere muchas organizaciones, es un esfuerzo grande organizar una Copa Andes. El Team Chile Masculino está conformado por Gabriel Morgan, Juan Ignacio Bezagoitía, Martín Cancino, Benjamín Saiz-Wenz y Juan León. Por su parte, para la rama femenina las protagonistas son Antonia Mate, Michelle Melandri, Amelia Ruiz, Florencia Dufey y Agustina Gómez. Asimismo, las expectativas de la organización para este tipo de eventos son claras. Todo lo que sea poder proveer a los aficionados de nuestra región con competencia de alto rendimiento, es un poco la forma de validar los grandes esfuerzos que hacen las federaciones nacionales para promover la capacitación y el entrenamiento de jugadores con proyección. Esos jugadores lo que necesitan para afirmar sus condiciones y saber un poco dónde están parados en el mundo del golf amateur, es competir y la competencia es lo que te va dando una buena medida de cómo se trabaja, cómo está la realidad de cada país y de cada jugador y esto creo que es algo que este tipo de competencia como la Copa Los Andes te da. Por otro lado, la existencia de jugadores de gran renombre en el país como Joaquín Niemann o Guillermo Pereira se convierte en un baluarte importante para el desarrollo de este deporte a nivel nacional e internacional. Tener figuras en el principal tour mundial sin ninguna duda te genera un empuje que cuando no las tienes, cuando esas figuras no están, y me consta por los países que no tienen quizás figuras de ese calibre, cuánto más cuesta empujar programas y traccionar programas para entusiasmar a jóvenes que se sumen al deporte y además generar esta idea de que se puede. La Copa Los Andes ya comenzó y los varones debutaron con victoria sobre Ecuador y ante Paraguay. Por su parte, las damas se enfrentaron a Venezuela y Ecuador.